¿Cómo estás? Bienvenido a casa. Yo recién levantado, mis hijos duermen, lente negro para disimular las ganas de dormir que tengo, me estoy tomando un mate y vos ya mismo te vas a llevar los drivers de la All-in-One HP 1005. Dos opciones. La primera, descargarlos de la página web del fabricante. Vamos con eso. Luego te cuento la segunda opción. Chao. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Drivers que están en un Google Drive No hay misterio, no hay secreto, no hay publicidad, nada Click, descarga y tenés los drivers Si necesitas una mano para instalar los drivers que acabas de descargar Acá arriba te dejo un video que te explico como hacer la instalación de varias maneras Te queda el equipo de 10 Te quedó un driver complicado, un driver difícil, un driver desconocido Acá te dejo un video donde vas a ver como buscar de una manera diferente por el ID del hardware Ese driver que no podes encontrar Esto es todo, simple, rápido, concreto y al pie Espero que hayas solucionado tu problema Y si así fue, dejame un comentario online Para saber que estamos comunicados Exitos